Creo que son... es el dinero peor gastado de mi vida, o sea, las dos cosas que yo he gastado en Londres. Es que huele fatal, o sea, esto... a la basura, directamente. Bueno, bien, en este vídeo vamos a probar dulces, digamos, londineses. No son londineses realmente. Bueno, dulces. Dulces, un poco de todo. Comida, guarrerías, que se nos hacen un poco extrañas que no vemos en España o que no vemos tanto. Y nos hemos encontrado por Londres. No son londineses, creemos, será la mayoría americanos, pero bueno, son dulces no comunes en nuestros supermercados. Y vamos a probar varias cosas. Tenemos dulces, salados, un poco de todo. Y vamos a ver qué tal están las cosas estas. Vamos a empezar por estas patatas, que son de queso de cabra y chile. Y chile y mermelada de chile. Cuidado, chile. O sea, como si fuese queso de cabra con mermelada, porque se ponen las tostas. Una patata, básicamente como una patata. Sí. He de decir que acabamos de venir de cenar y estamos llenísimos aquí. No compréis estas patatas nunca. No. Sabe un poco a dulce, pero no sabe. No, 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 qué asco. Agua. Sabe un poco como dulce, pero no sabe a queso de cabra. Vale. Y pican un poco, pero no está mala. No le gusta nada. También. Está muy. Está lavando, dime, está lavando. Sí. Hemos comprado un par de bebidas. Una sí que es conocida, la hay en España. No es muy común, pero sí que la hay. Que es el Dr. Piper. Sí. Pero Nacho no la ha probado nunca, así que la hemos comprado para que la pruebe. Y otra es Coca-Cola Light de sabor mango exótico. Que no sé si será común en España, pero yo no la he visto nunca. Así que vamos a probar estas bebidas. Me trae más curiosidad esta de mango. Hostia, fruta. A ver si realmente es a mango. A ver. Hostia, fruta. Esta está muy buena. Esta está muy buena. Esta está muy buena. Qué buena. Esta es lo topico. Esta está buenísima. A ver. A mí me gusta mucho, eh. No hay patrocinio Coca-Cola, eh. Sí, sí. Como Coca-Cola. Patrocinios, digamos. A mí me mola, eh. Está buena. Y saludo también tenemos esto que nos ha hecho gracia, que es como cecina o algo así, con dulce y picante. Bien envasado, como en una bolsita. Y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver esto. No me gusta cómo huele. Pero hay que probarle. No me gusta cómo huele nada. No me gusta nada, eh. Esto ha costado una pasta también. Sí, esto ha costado dos libras veinticinco. Y vienen cuatro. Nada. Está muy duro. Huele mal, pero no sabe nada. ¿Te sabe algo? Sí. ¿Sí? Pica un poco. Pero... ¿Te imaginas que se tiene que caer en tan antes? ¿Se tiene que hacer? No me gusta. No me gusta. Luz. Madísimo. Madísimo. Para que hagáis la pinta de esta mierda. Esta es la pinta de... de nuestra cecina. Un poco asquerosa. Y de hecho... Horrible. Creo que son... Es el dinero peor gastado de... de mi vida. O sea... Tira eso, tira eso. Es que huele fatal. O sea, esto... A la basura. Directamente. Bueno, vamos al dulce. Nos vamos a empastar de dulce, yo creo, porque hay demasiadas cosas. Vamos a probar esto. Que lo he visto en el metro y he hecho todo comprando. Que se llama... Reeses. Reeses. Y son como carabazas de chocolate y crema de cacahuete. Que aquí están bastante obsesionados con la crema de cacahuete. Sí, lo ponen en todo. Esto es todo muy americano, ¿verdad? O sea, de Londinense dudo que tenga mucho esto. Vale, vienen tres. Que obviamente no los vamos a comer ahora. Y son rollo en plan... Como bombones. Es que es un... Ah, es como líquido. Te ha sido capricho versus al mío. Es... Chocolate relleno de crema de cacahuete. Por dentro, básicamente. Que bueno esto también. No sé por lo menos, poca. Pero da igual, os lo imagináis. Está bueno, pero es muy empregoso. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos visto que... En los supermercados... No sé por qué... Están como muy decepcionados con... Con los huevos, rollo huevo kinder y tal. Salados a Paul, por esta parte. Están muy decepcionados con los huevos tipo huevo kinder. Otras veces que he venido de aquí no lo he visto. No sé por qué ahora sí. Si es una moda o algo. Y hemos comprado estos. Y esos están como rellenos. Y hay algo más en los con cuchara. No tenemos cuchara, así que... La presentación es como si fuese... Cuatro huevos, de verdad. Vale, viene la cuchara. Magnífica. Solo una. No han pensado que somos dos. Eh, fíjate. Ojo. Ojo. Puta magia. Ojo a magia. Mago Bob, voy a por ti, Frank. La quema aquí dentro. Y esto ahora mismo se me va por la cuchara. Por favor, qué guarrada es esto. Esto es una guarrada, tío. Esto es una... Sí, me estoy poniendo los... Esto, bueno... Mañana si tenemos hambre en el aeropuerto... Son cosas que nos comeremos. Pero ahora mismo... Lo estoy pasando mal. Ahora mismo no. O sea, yo tampoco lo estoy pasando muy bien. Tengo un estómago lleno. Está tan bueno que no pienso comer más. A ver, esto. Hay varias cosas aquí que son un poco raras. Que sí que no había visto nunca. Que son delicias... Creo que es delicias turcas o algo así. Que es esto de aquí. También hay que decir que el chaval este no había visto en su puta vida unos skittles. No se lo tenéis en cuenta. Eso es verdad. Es esto que es delicias turcas o algo así. Hostia, puta mierda. Solo por ver... Oh, porfa. No pienso en probar. No pienso en probar. No pienso en probar. No pienso en probar. Es... Es chocolate. Es como una gominola. Recubierta chocolate. No, no está malo. Es como fruta escarchada. No, a mí me gusta fruta escarchada. Vamos, creo que no es eso. Es como una gominola. Un oso caribos de estos. Pero recubierta chocolate. ¿No? No es algo así. Y ya no. Tenemos también el Kit Kat Chunky. Estos que son los grandes. De cheesecake. No sé si esto lo habrá. Los super comunes de España. Pero yo no lo había visto. Y me gusta mucho el cheesecake. Y quería probarlo. Está bueno. Si te gusta el cheesecake, está bueno. Está rico. Al fin y al cabo es un poco de our cheesecake con chocolate de Kit Kat. No tiene más misterio. Aquí tenemos varias cosas que yo creo que no vamos a probar ahora. Porque tampoco tenemos hambre y tampoco son nada de otro mundo. Uno es Kit Kat de crema de cacahuete. Que este yo sí lo he visto en España. Y luego es esto una barrita de cereales con fresas. Que tampoco creo que sea nada fuera de lo común. ¿Yorkie? Esto sí que no lo he visto. Esto sí que hay que probar. Rising and Biscuit. O sea, galleta y no sé qué. No sé qué rising, lo siento. Lo he enseñado por lo menos. Ah, joder. No sé. Es que... Ese es el yorkie este que vamos a comer. A ver. Ábrelo. Sorpréndenos. Como un toberón, eh. La presentación es aceptable. Y tiene pasas. Va a ser pasas, el rising. Fíjate. Alfreñen de inglés con chocolatines. Está decente. Normal. Un chocolate con pasas y galleta. O agua en el. Nada del otro mundo. Esto es lo que mejor pinta tiene. Son galletas con virutitas de chocolate blanco. Pero que no las vamos a abrir. ¿Cómo tampoco van a abrirse estos donuts de Oreo? Sí, hombre. Es un cachito, ¿no? Que sea. Yo no. O sea, tú haz lo que quieras. Los vamos a dejar para el desayuno. Porque, bueno, ya los probé hace tiempo. Mi segundo viaje a Londres. Son de Oreo. No son nada del otro mundo, pero están buenos. Creo que hace poco los vi por España. Y, bueno, siempre está bien recordar viejos tiempos. Así que los he comprado. Los iba a probar en el vídeo, pero sí que no podemos más. Estamos llenísimos. Y no tenemos más tiempo ni otro día para grabar el vídeo. Así que, nada. Para el desayuno, aquí los veis. Ya probaré más comida de otros países. Que siempre la probo, pero nunca lo he grabado. Y me mola mostrar todas estas bubarrerías. Venga, hasta otro vídeo. Aú. Chao.